Vamos a continuar con el curso de actualización cardiometabólica con el módulo 4, Fisiopatología de la dislipidemia. En nuestro esquema de análisis entonces primero dividiremos el metabolismo lipídico en una fase intestinal, la fase adipositaria, la fase hepática y la de transporte reverso. En segundo lugar, lipoproteínas y heterogénesis, LDL y colesterol versus no HDL y colesterol y remanentes de colesterol, la aleatorización mendeliana y las conclusiones. Entonces, en este nuestro mapa lipídico, el cual desglosaremos por partes para poder entender la fisiopatología y posteriormente la terapéutica. La fase intestinal. Tenemos entonces que el colesterol se absorbe a nivel intestinal, a través de la célula intestinal por un transportador llamado Niemann-Pick C1-Aleicuno, que es el que permite la entrada de colesterol a la célula intestinal. Por otra parte, ese colesterol que es absorbido se une a los ácidos grasos y esos ácidos grasos junto con el colesterol constituye la partícula denominada kilomicrón. El kilomicrón tiene como característica fundamental la presencia de una apolipoproteína llamado APOB48. Ese kilomicrón entonces pasa al sistema circulatorio y sufre la acción de una lipoproteína lipasa para constituir entonces lo que se denomina remanentes de kilomicrón. En condiciones de insulina resistencia, a nivel de la célula intestinal aumenta la expresión de los Niemann-Pick C1-Aleicuno, facilitando la asociación de más colesterol, el cual a unirse a más ácidos grasos constituye, va a producir mayor cantidad de kilomicrones que en condiciones normales. Y esos kilomicrones, al sufrir la acción de la lipoproteína lipasa, van a constituir grandes cantidades de remanentes de kilomicrón. Entonces, la característica fundamental en condiciones de insulina resistencia es el aumento de los remanentes de kilomicrón. La fase odipositaria, entonces tenemos que esos kilomicrones que pasaron al sistema circulatorio van a sufrir la acción de una lipoproteína lipasa, produciendo entonces ácidos grasos. Esos ácidos grasos, entonces, van a ser empaquetados como triglicéridos y esos triglicéridos pueden sufrir la acción de una lipasa sensible a hormonas que va a facilitar la liberación de los ácidos grasos de esos triglicéridos y entonces tenemos mayor cantidad de ácidos grasos a nivel circulatorio. La característica o la función principal de la insulina a nivel adipositario es inhibir esa lipasa sensible a hormonas. Al disminuir su acción, entonces, se impide que los triglicéridos puedan liberar los ácidos grasos libres. Entonces, tenemos mayor cantidad de triglicéridos almacenados a nivel adipositario. En condiciones de insulina resistencia, entonces, la insulina pierde esa capacidad de bloquear a la lipasa sensible a hormonas y entonces disminuye la cantidad de triglicéridos y va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres que pueden llegar al sistema circulatorio y que constituyen parte de lo llamada hiperlipemia pospandrial. Ahora hablemos de la fase hepática del colesterol. Tenemos que una enzima denominada hidroximetil glutaril con enzima de reductanza va a favorecer la producción de colesterol. Ese colesterol al unirse a triglicéridos y a una partícula llamada APOB100 va a constituir la partícula denominada BLDL, que tiene como dijimos entonces como característica principal la presencia de la polipoproteína B100. Esa partícula de BLDL pasa al sistema circulatorio y sufre primero la acción de una lipoproteína y pasa transformándose en la partícula llamada IDL. La IDL a su vez sufre la acción de una lipasa hepática transformándose finalmente en la partícula conocida como LDL. La partícula de LDL es captada por receptores de LDL a nivel hepático y al ser captada puede entonces liberar colesterol que va a formar parte o bien sea del pool de colesterol o va a ser metabolizada posteriormente. Un punto muy interesante es que el receptor LDL va a sufrir la acción de degradación por un sistema constituido por una enzima denominada proproteína convertida a SK9 o PCSK9. Esa enzima entonces se carga de la degradación del receptor de LDL a través de una proteína adaptadora. Entonces la función principal de PCSK9 es degradar, destruir al receptor de la LDL. ¿Qué pasa con la LDL que fue liberada a nivel circulatorio? Bueno, esa LDL como dijimos anteriormente puede sufrir entonces o puede ser captada por el receptor de LDL y al ser captada por ese receptor entonces libera el colesterol que puede formar o bien parte del pool hepático del colesterol o ser metabolizado. Pero si hay un déficit en la acción del receptor de LDL, o sea no capta a la partícula de LDL, no hay suficiente cantidad de receptor de LDL, ese LDL que se produce en exceso, entonces va a estar dirigido hacia las células y esencialmente a formar en los vasos sanguíneos la denominada placa de ateroma que está constituida principalmente por colesterol. Entonces la LDL que no fue captada a nivel hepático por problemas con el receptor de LDL, va a formar entonces parte de la placa de ateroma a nivel periférico, circulatorio periférico. Por último entonces la fase de transporte reverso. Tenemos entonces que el colesterol que estaba en la placa de ateroma puede ser también tomado por un transportador reverso llamado ABCA1. Entonces ese colesterol es tomado por ABCA1 y es llevado al sistema, a la periferia, al sistema circulatorio. A su vez el hígado va a producir la partícula denominada HDL cuya apolipoproteína se denomina A1. Entonces la principal característica de HDL es que tiene una apolipoproteína A. Esa HDL entonces del hígado pasa al sistema circulatorio y va a tomar el colesterol que fue liberado por el transportador ABCA1. Entonces el ABCA1 saca el colesterol de la célula, de la placa de ateroma y ese colesterol entonces es captado por la partícula de HDL. Y a su vez entonces esa partícula de HDL cuando toma el colesterol lo lleva nuevamente a nivel hepático para ser metabolizado posteriormente. Es decir, que entonces ese colesterol que escapó al receptor de LDL y que llegó a la placa de ateroma puede ser extraído por el intercambio entre el transportador ABCA1 y la HDL. Vamos a hablar entonces ahora de las lipoproteínas de punto de vista general. Entonces ya hemos dicho que hay unas lipoproteínas que tienen una partícula Apo, una apolipoproteína llamada B48 y constituyen esencialmente los kilomicrones y los remanentes de kilomicrón. Hay otras partículas que tienen ApoB100 pero están constituidas esencialmente por triglicéridos que son la VLDL y la IDL y otras partículas, otras lipoproteínas que tienen ApoB100 pero tienen principalmente es colesterol y sería el LDL colesterol y la lipoproteína A. Estas son partículas entonces que como hemos visto anteriormente pueden producir o están implicadas en el proceso de aterosclerosis y dentro de ellas la única que no está implicada si no es un protector a nivel vascular en la HDL que dijimos que su apolipoproteína denominada se llamaba ApoA1. Si entonces decimos que los remanentes de kilomicrón, la VLDL, la IDL, la LDL constituyen las lipoproteínas aterogénicas y todo este conjunto de lipoproteínas aterogénicas, es decir los remanentes, la VLDL, la IDL, la LDL y la lipoproteína A constituyen lo que se llama el no HDL colesterol, es decir aquí estamos sumando todas las partículas que producen daño a nivel de la placa de ateroma. Veamos nuevamente, entonces tenemos acá en primer lugar el kilomicrón, en segundo lugar lo que se llaman los remanentes que están constituidos por los remanentes de kilomicrón, la VLDL, la IDL, posteriormente entonces tenemos la LDL y la lipoproteína A y por último entonces tenemos la HDL. Vean ustedes que lo que son los kilomicrones, los remanentes de kilomicrón, la VLDL, la IDL están constituidas esencialmente por triglicéridos, tienen grandes cantidades de triglicéridos y solamente la LDL y la lipoproteína A tienen en su mayor constitución colesterol. ¿Quiénes producen aterogénesis? Bueno aquí podemos ver que producen aterogénesis los remanentes de kilomicrón, producen aterogénesis la VLDL, la IDL a través de la IDL está implicada en el proceso de aterosclerosis y por supuesto la LDL también está implicada en el proceso de aterosclerosis. Vamos a ver esto con más detalle, aquí podemos apreciar entonces que la partícula de LDL puede entrar y salir al endotelio vascular con facilidad por su pequeño tamaño. Los remanentes, las partículas de unidades remanentes, la IDL, la VLDL y los remanentes de kilomicrón entran pero difícilmente salen del endotelio y esta característica de que pueden entrar fácilmente pero difícilmente sale, las hace aún más aterogénicas porque son retenidas a nivel del endotelio vascular produciendo la placa de aterosclerosis y podemos ver aquí entonces que los kilomicrones son tan grandes que en realidad no están implicados en el proceso de aterogénesis. Entonces, ¿quiénes están implicados? La LDL porque entra y sale fácil, los remanentes que están la IDL, la VLDL y los remanentes de kilomicrón que entran fácil pero no pueden salir por lo tanto son retenidas y son altamente aterogénicas. Vamos a hablar ahora de la actualización mendeliana y del papel de la investigación de la genética en la placa de aterosclerosis. ¿Qué son los estudios de aleatorización mendeliana? Aquí tenemos un estudio normal, un estudio clínico normal en el cual hay un grupo control al cual no se le administra tratamiento, por ejemplo, no se le administra estatina y un grupo de intervención en el cual se le administra medicamentos, una estatina. Al grupo que no se le administra estatina, por supuesto, tiene mayores niveles de LDL, colesterol y el grupo que tiene estatina, por supuesto, tiene menores niveles de LDL, colesterol. El grupo control va a desarrollar mayor cantidad de eventos cardiovasculares de infarto y el grupo que recibe estatina va a desarrollar menor cantidad de complicaciones cardiovasculares. Los estudios de aleatorización mendeliana se explican o se basan en el hecho de que nosotros vamos a buscar alteraciones genéticas que produzcan, en este caso, como en el caso del colesterol, que produzcan mayores o menores niveles de colesterol. Es decir, una mutación, una transformación genética que hace que esa persona nazca con mayor nivel de LDL, colesterol, desde el nacimiento o que nazca con menor nivel de LDL, colesterol, desde el nacimiento. Es decir, las diferentes alteraciones genéticas que van a producir mayor o menor cantidad de colesterol. En este caso, en este caso de este estudio de aleatorización mendeliana, el genotipo llamado aminúcula, aminúcula, y tenemos otro genotipo llamado amayúcula, amayúcula. El genotipo aminúcula está diseñado de forma tal que el individuo tiene mayores cantidades de LDL, colesterol, toda su vida. Y la otra mutación está determinada, está desarrollada para que el paciente viva toda su vida con menores niveles de LDL, colesterol. Es como que se estuviera tomando tratamiento durante toda la vida. En este estudio de aleatorización mendeliana, entonces, los pacientes con el genotipo aminúcula, aminúcula, que tuvieron mayores niveles de LDL, colesterol, por supuesto, van a tener mayor cantidad de eventos cardiovasculares de infarto. Y el otro genotipo, que tiene menor nivel de LDL, colesterol, va a desarrollar menor cantidad de infartos en el desarrollo de su vida. Entonces, nosotros estamos averiguando la relación entre un determinado gen que produce un biomarcador, que es la LDL, y que produce o que permite que se desarrolle un evento cardiovascular. Entonces, hay una relación directa entre el genotipo y el evento cardiovascular sin la interferencia de factores de confusión. Aquí podemos ver, entonces, desde el punto de vista de estos estudios, cómo a mayor cantidad de remanentes de colesterol, a mayor cantidad de eventos cardiovasculares, al igual que lo que pasa con LDL, colesterol. Entonces, los remanentes son tan patogénicos como la LDL. Y vean ustedes, estos son los estudios genéticos, y podemos apreciar acá que los pacientes, en este estudio genético, las mutaciones que determinan menor nivel de LDL y colesterol van a tener menor cantidad de eventos cardiovasculares. Es decir, que a través del estudio de la genética, podemos determinar la relación entre LDL y eventos cardiovasculares. Y lo mismo se presenta para el colesterol no HDL. Es decir, que existe una relación genética entre el mayor nivel de no HDL y colesterol y mayor cantidad de eventos clínicos. En conclusión, se debe usar el LDL-colesterol para el análisis lipídico básico. Se recomienda analizar el colesterol HDL antes de cada tratamiento. Los triglicéridos añaden información sobre el riesgo y están indicados por el diagnóstico de selección del tratamiento. Se recomienda calcular el colesterol no HDL, sobre todo en personas con triglicéridos elevados. Y se puede considerar el uso del colesterol total, pero no suele ser suficiente para la caracterización de la dislipidemia antes de iniciar el tratamiento. Muchas gracias.